Hola, ¿cómo están? Paso por acá a contarles algo que la verdad que hoy me alegró el día sábado de la mañana después de un mes y una semana que tenemos la camioneta rota ¿sabes? Yo hice un video en vivo explicando el por qué vamos a subir videos durante una semana la cuestión era que antes de las fiestas, el 20 o el 22 más o menos de diciembre nos quedamos sin camioneta se rompió y no anduvo más, se rompió el motor, cosas del motor así que bueno, Dani tiene los tíos que tienen el taller que trabajan los primos y todos también ahí y se ofrecieron a ayudarnos con la camioneta así que solo restó comprar los repuestos digamos nada, tuvimos ayuda por suerte de los tíos, de los primos, de la madre y todo así que te pague también y gracias a que nos ayudaron, nos dieron una mano hoy, por fin, arrancó hasta ayer no arrancaba, tenía mil problemas no, 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 un dolor de cabeza un mes encerrados prácticamente todo enero no creo que tenemos pileta acá en casa porque si no, no sé qué hacíamos, sinceramente porque volvemos a la calle, sí, por fin, después de un mes para mí fue un año más o menos no, no, gente, lo que es estar encerrado menos mal que la casa que tengo es grande no me puedo quejar tengo el patio de atrás con el pasto, los juegos de los nenes, adelante la pileta la zafamos con eso, un montonazo pero si no, dios, no con el calor que hacen, no puedo decir camión de algún lado más que ir a una plaza y la plaza hasta las 8 de la noche que baja el sol no puedo decir es todo un tema, todo un tema mandados, un tema salvó mi moto, que nadie me pudo ir a trabajar en moto hacer mandados en moto, pero después un tema el taxi papá el taxi la bajada del taxi prácticamente para que se den una idea todos no sé dónde estarán mirando, pero general, como un dólar o sea te sentás, un dólar y de ahí, sumale dale, hasta donde vayas no, gracias a Dios chau taxis si Dios quiere, por favor no, 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 la felicidad que tengo ay, Dios mío hasta ayer había problemas hasta ayer era un mmm, no sabemos si ya empieza a arrancar mmm, no sabemos si va a aguantar porque no sé si es eléctrico porque no sé si ah, era para ir con un palo y ya fue del todo jeje, matala jeje no no queda nada de nada solo resta que llegue la camioneta que ahora le fueron a dar una vuelta para probarla lavarla a profundidad porque acá tenemos calle de tierra si, como en la prehistoria calle de tierra tenemos así que nada vuela todo el polvo se llena todo de tierra blanco en tierra queda así que vamos a tener que lavarla bien nos va a tomar unas tres horitas más o menos lavarla pero no importa la vamos a hacer con paciencia con amor arrancamos genial el fin de semana sábado de la mañana con buenas noticias hasta ayer era un jesús así que bueno eh nada a lavarla ponerla en marcha y arrancar con los videos así que atentí el que no está suscrito se suscribe vemos que miran los videos todo y no están suscritos algunos algunos sí algunos no y no se van a enterar cuando subamos más videos así que bueno mal por ustedes nada nada atentos eh si les gustan los videos que hacemos háganoslo saber con un like o un comentario para que sepamos que vamos por un buen camino igual eh nada agradecemos que nos miren porque no pensamos que íbamos a a tener la cantidad que tenemos así que bueno gracias y nos vemos en el próximo video y